Música Música Si me voy, me quiero, si me voy, me quiero Música Entramos, vemos que armamos una fiesta Compramos tóquila y vemos de qué se ha rentado esta canción Tres cigarros, dos pinta, dos pesos Quizá me olviden, me lo tengo, no lo sé Podría pedirte un favor De atento a estos segundos Podría pensarte un tranquilo Música Si me voy, me quedo Si me voy, yo me quedo Si me muerto, me quedo Música Tres cigarros, dos teclados Música 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 Podría pedirte un favor Música Y me voy, yo me quedo Si me voy, yo me quedo Si me voy, yo me quedo ¡Suscríbete al canal!